Solo tienes que entregar tu corazón guerrero. Nuestro corazón guerrero de hoy es Samantha, una niña que a los ocho meses fue diagnosticada con parálisis cerebral. Su mamá, Miriam, siempre colaboró con labores sociales e incluso abrió una fundación en su país, Venezuela, sin imaginarse que un día tendría la necesidad de ese apoyo para sacar adelante a su propia hija. A pesar de los diagnósticos, Samantha es una niña que habla fluido desde muy temprana edad y actualmente, con 12 años, su coeficiente intelectual es el de una muchacha de 18. Esta es la historia de Samantha. Samantha es lo más maravilloso que me ha pasado a mí en la vida. O sea, es un aprendizaje diario, es un ser lleno de luz, de energía, de... Yo no te puedo explicar. O sea, yo pensaba que yo era una mujer súper energética y, ¿sabes? Siempre, siempre fui así, de chiquita, siempre era, ¿sabes? Andariega y siempre andaba buscando en el deporte y en esto, aquello. Pero es que Samantha vino con todo. O sea, ella es así como esta explosión de sabores, de colores, de todo. Hola, mi nombre es Samantha, tengo 11 años, vivo en Los Ángeles y tengo parálisis cerebral. Parálisis cerebral es básicamente cuando... Cuando puede pasar de muchas maneras, pero en mi caso, yo cuando nací tuve una hipoxia prenatal y básicamente no pude respirar por X tiempo y unas neuronas de mi cerebro se murieron. Entonces, no, una parte de mi cuerpo no funciona tan bien como otra persona. Ha afectado a mi vida bastante. A veces yo no me gustaría poder hacer cosas que no puedo hacer. A veces me gusta, como mis amigas hacen gimnasia, aunque yo no lo pueda hacer, yo trato de hacer lo mejor de ellos y no dejar que me haga sentir triste. No voy a mentir muchas veces, yo me siento muy triste y me siento que yo no entiendo por qué me ha pasado esto a mí. Yo me siento tan normal y yo, la verdad, no comprendo a veces, pero yo entiendo que yo soy una niña y cuando me esté más grande yo voy a entender mejor. Y yo a veces me pongo muy triste y me puedo llorar, pero yo tengo un inmenso soporte de toda mi familia, de todos mis amigos y todo el mundo me quiere y eso es una gran ayuda. Gracias a Dios a mí, yo soy, a mí no me está tan mal de ninguna manera, pero sí hay veces que a las personas les gusta mirar y mirarme feo. Y yo a veces tuve una situación hace tiempo, pero me marcó que un niño me dijo, si era el pico no sabe caminar. Y eso me afectó a mí porque yo nunca me he visto a mí misma como alguien que las personas ven diferentemente. Yo tengo un inmenso soporte con todos mis amigos y mi familia y todas las personas que te inspiro y a mí me hace sentir muy bien cuando las personas me dicen que yo lo inspiro porque siento que estoy haciendo algo bueno para el mundo. Yo tengo que pensar todo lo bueno que tengo en la vida porque aunque yo sé que todo el mundo, algunas personas tienen cáncer y algunas personas están viviendo por cosas mucho más peores y yo nada más tengo que pensar en todas las personas que estuvieran tristes si yo no estuviera aquí. Yo quiero ser psicóloga porque a mí me encanta ayudar a las personas y yo a veces me da mucha ansiedad y un poquito, un poco de depresión y yo he ido a psicólogas para ayudarme y yo quiero hacer lo mismo para otras personas ayudarlas y darles un lugar de seguridad y de libertad donde se puedan expresar y hablar de las cosas. ¿Cómo sueño yo a Samantha? Sí, yo la sueño así, pero grandísima, súper exitosa, graduada de NYU, una psicóloga súper reconocida. Estoy segura que ella va a hacer investigaciones extraordinarias y van a estar publicadas y ella va a tener ese reconocimiento que ella, sabes, como que tanto lucha por ello y quiere. Samantha es un corazón guerrero. Mi gran sueño es caminar, pero si yo no puedo caminar, la verdad no me importa mucho porque yo voy a ser feliz y otro de mis sueños es empezar una familia y casarme algún día. Yo me quiero graduar y vivir una vida simplemente normal como todas las otras personas de la sociedad. Yo soy Samantha y yo soy un corazón guerrero. ¡Suscríbete al canal! Rotación y traslación originan el día y la noche y las estaciones del año. ¡Movimiento de rotación! Es el movimiento continuo que realiza la Tierra girando sobre su eje imaginario, llamado eje terrestre. Cada vuelta completa le lleva a la Tierra 24 horas y se denomina día solar. Durante la rotación, como la Tierra tiene forma casi esférica, toda su superficie no puede ser alcanzada por los rayos solares a la misma vez. Por lo tanto, mientras que la zona que mira al Sol está iluminada, es de día y la opuesta se mantiene oscura, siendo de noche. Así sucesivamente. ¡Movimiento de traslación! Es el movimiento que realiza la Tierra desplazándose al alrededor del Sol en una órbita elíptica en sentido contrario al de las agujas del reloj. El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Aproximadamente un año. Junto con la incidencia del eje terrestre, este movimiento provoca que los rayos solares lleguen a cada hemisferio terrestre con distinta inclinación según el momento del año. Busca un globo terráqueo o una pelota de fútbol o de básquet y te explicaré cómo es que los rayos del Sol permiten que sea de día o de noche en este... ¡Hazlo tú mismo! ¡Hey! Recuerda que debes hacer esto siempre bajo la supervisión de un adulto. Necesitaremos un globo terráqueo o una pelota de básquet o de fútbol. ¡Una linterna! Que utilizaremos para simular la luz del Sol. ¡Luces, por favor! Ahora estamos en el espacio donde todo está oscuro excepto por la luz que emanan el Sol y las estrellas. Debes apuntar al globo o balón con la linterna y hacerlo girar sobre su mismo eje. ¿Ves? De esta manera cuando el Sol incide sobre una parte del planeta es de día y del lado que no recibe los rayos solares se encuentra en la noche. Ahora, ¿tú podrías practicar el movimiento de rotación más el movimiento de traslación? ¡Claro que sí! ¡Claro que puedes! ¡Nos vemos muy pronto en otra Willipedia! ¡Willypedia! Que diéramos algo a cambio. ¡Ay, disculpa que te interrumpa! ¿Ustedes pidieron una pizza? ¿Alguien pidió pizza? No, no, no. A ver, pase, producción, pasen adelante, chicos. ¿Quién pidió la pizza? ¿Cómo así? Andrea, gracias. ¿Tú pediste la pizza? A ver, gracias, Andrea. ¿Abrimos la pizza? Abrimos la pizza. A ver, abrimos esto. ¡Guau! ¡Guau! Solo tienes que entregar tu corazón guerrero. Hola, amigas Pony. Ella es Pinkie Pie, Pony de mar nadadora. Su cola letea. O ponla en el agua y nadará por sí sola. Mírala nadar. Mírala brillar. Pinkie Pie, Pony de mar nadadora. Es la estrella del show.